¡Gonflix! ¡Toma 29! Hola chicos, hoy vengo a hablaros de Parásitos, película del director coreano Bong Joon-ho. Sí, veo cine coreano también, porque ojo, cuidado que el cine coreano, el del sur, el norte es muy chungo, es muy bueno y tiene películas buenísimas. En concreto de este director hay peliculones. En primer lugar os voy a hablar un poco del director y de unas películas que tiene y que os voy a recomendar. Entre ellas está, por ejemplo, Rompenieves, que es una película con reparto americano del director y que es una pasada. También tiene, yo por lo menos lo conocí, con la película de Host y tenéis una película del director, por si queréis conocerlo, también con reparto, en este caso, americano en su mayoría, que se llama Okja y que está en Netflix. Una vez aclarados estos puntos sobre el director de este cine coreano que siempre tiene mucho mensaje social, vengo a hablaros de Parásitos. Parásitos es una película que ha ganado el Festival de Cards de este año y eso era un hecho a tener en cuenta a la hora de ver la película, porque la verdad es que fui un poco a ciega, sin saber de qué iba para nada la película. Solo conocía al director y solo conocía que había ganado el Festival de Cards, con lo cual digo, doble win, seguro que tiene que estar bien. Bien, ¿de qué va Parásitos? Sin querer entrar mucho en spoilers para no destriparos la película y fastidiaros la sorpresa de la cinta, os tengo que decir que Parásitos es la historia de una familia muy pobre y que por medio de un amigo del hijo mayor, este acaba entrando a trabajar en una familia rica y que poco a poco va introduciendo al resto de la familia en lo que es la vivienda de esta familia rica. Como podréis imaginar, tenemos pobres, tenemos ricos, algo de mensaje social habrá y luego todo es un venga basta luego de giros de argumento en el que se va liando la cosa muchísimo. Como digo, no puedo deciros mucho de lo que va a ir pasando a lo largo de la película, porque sería estropear la película que es su factor más importante. Como en el resto de películas del director, hay un toque social en lo que es el argumento y que vamos viendo por tema de estratos sociales. Están los ricos, están los pobres y es muy curioso porque en este caso siempre se ha tratado desde el principio a los pobres como ¡Oh Dios mío! Hay que defender a los pobres y a los ricos como son los malos malísimos. Aquí empieza la película que es al revés. Esta familia protagonista son unos cabritos. Sí, son unos cabritos y tienen más cara que espalda. De ahí el título de la película, Parásitos. Son parásitos de la sociedad. Que ojo, esto no significa que al final haya un mensaje adicional llegando al final del metraje. La película me ha gustado. Sí que es cierto que para ser la ganadora del Festival de Cannes o ser un peliculón no la consideraría. Sobre todo porque por un lado se me ha hecho un poquito pesada. Son dos horas de película, un poco más, creo, y se me ha hecho un poco larga. La verdad es que sobra un poquito de minutos de metraje. No obstante, me he reído mucho. Es de esas comedias negras que tanto me gustan. Del estilo de Alex de la Iglesia o en este caso películas de toque familiar, pero en donde los personajes están muy bien. Destaco sobre todo el padre de la familia pobre, la madre de la familia rica y en segundo lugar a lo mejor la madre de la familia pobre. Como digo, la película se me ha hecho un poco larga. Es muy divertida. En algún momento me he reído bastante, pero considero que no es para tanto. Es decir, está bien. Lo que es la dirección es muy correcta. Tiene planos muy chulos de interior en este caso porque todo ocurre en una casa que básicamente es incluso un personaje más. Pero fuera de ello la película está bien. Yo de ponerle una nota sobre 10 le pondría un 7, no un 8 o un 9 como si fuera una obra maestra. No obstante, creo que es interesante para cualquier persona que no conozca el cine coreano y que vaya un poco con prejuicios. Es una buena manera de ver una película entretenida y que se digiere bien si no fuera por esos minutos de más. Por lo demás, que no os la cuenten. Por favor, si la vais a ver, saber lo menos posible. De hecho, a mí yo creo que es un factor positivo al haberla visto. Vi el tráiler un día antes y creo que fue un grave error. Si hubiera ido totalmente a ciegas, hubiera disfrutado mucho más. Aún así, el tráiler, si lo habéis visto o lo queréis ver, no destripa bastante como para fastidiaros la película. Como os he dicho, tenéis ya en Netflix por si queréis conocer al director. La película está muy bien. También toca temas sociales y es interesante. Poco más puedo decir de la película. Las actuaciones son muy correctas. El padre, de hecho, de familia de la cinta sale en la película de Host, un poquito más envejecido. Otra película que os recomiendo, de Host, es de un monstruo y está muy chula. Pero si podéis haceros con el Snowpiercer Rompenieves, a mí me parecía una pasada y os la recomiendo. En fin, chicos, nos vemos en la próxima crítica. Hasta luego.